Vamos a explicar el resuelve que tiene que ver con el 2.4, valor desconocido en la división. Ahora, para poder explicar este tema, pues chicos y chicas, hay que tener presente de que cuando se desconoce la cantidad total, como pueden ver ahí en su pantalla, según la gráfica, se desconoce lo que es la cantidad total, que aquí lo tenemos, que no lo sabemos. ¿Puedes encontrarla mediante la multiplicación? Ah, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que multiplicar lo que es la cantidad en cada grupo, o sea, que es, en este caso, serían estos 7 libras. No hay que perder de vista de que cada grupo tiene que 7 libras, según lo que vemos acá, ¿verdad? Ajá, hay que multiplicar lo que es la cantidad en cada grupo, por la cantidad de grupos, que cuántos grupos son en total. Según lo que tenemos, veamos, aquí nos está indicando que son 8 familias. Ah, estaríamos hablando de 8 grupos, ¿verdad? Porque hay que multiplicarlo por la cantidad de grupos. Veamos, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí lo tenemos. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues, si el problema nos dice, en una comunidad se repartió la cosecha de maíz entre 8 familias, que está siendo representado lo que es la cantidad de grupos. Chicos y chicas, si cada familia recibió 7 libras, Ah, se está refiriendo a la cantidad en cada grupo. La pregunta que nos hacen es, ¿cuántas libras se habían cosechado? O sea, se está refiriendo al total, que sería todo esto, ¿verdad? Entonces, el planteamiento operacional lo vamos a hacer de la siguiente manera, de que nosotros digamos lo siguiente. El planteamiento operacional es 7, que sería lo que dijimos anteriormente, la cantidad en cada grupo. Lo vamos a multiplicar, ¿por cuánto? Por 8. ¿Qué estaríamos hablando, chicos y chicas? Cantidad de grupos, que son 8. Y de esta forma, pues, nosotros estaríamos encontrando lo que es el valor de ese cuadrito que está siendo representado, o mejor dicho, está representando lo que es el total. Ahora, y solamente cuestión de multiplicarlo, chicos. ¿Cuánto es 7 por 8? Ah, 7 por 8 es que es 56. Eso significa que si nos dice cuántas libras se habían cosechado, vamos a poner nosotros, entonces, que se habían cosechado, ¿cuánto? 56, ¿qué? Libras. Y esa sería la respuesta de nuestro problema. Y de esta manera, pues, nosotros estaríamos explicando lo que es esta temática. Bueno, pues, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!